Excelente, como siempre, la cultura de pago de los facatativeños sigue en aumento. Para nosotros es muy satisfactorio como administración municipal contar con el apoyo y el respaldo de los ciudadanos. El 28 de febrero es la fecha límite, con nuestro primer gran descuento por pago oportuno, que es del 15%, la asistencia ha sido masiva. Nosotros hemos atendido un promedio de 8 mil contribuyentes desde el 22 de enero a la fecha. Ese es el promedio que nosotros hemos contabilizado de contribuyentes que han venido a las instalaciones de la Secretaría de Hacienda. De igual manera ya se están entregando los recibos en las casas de nuestros ciudadanos. ¿Cómo es ese pago? ¿Cómo lo pueden ellos efectuar? En cualquier entidad bancaria dentro de nuestro territorio lo pueden también hacer desde la página virtual del municipio de Facatativá. Pueden hacerlo también a través de tarjeta crédito débito acá en las oficinas de la Secretaría de Hacienda. Hemos tratado de masificar todas las buenas prácticas de pago para los contribuyentes. Oye, doctora, el próximo 16 de febrero, 26 de febrero, perdón, 16 de febrero, perdón, tenemos una actualización tributaria. Dice capacitación de actualización tributaria. Cuéntanos un poco acerca de esa capacitación, doctora. Para nosotros como Secretaría de Hacienda es importante socializar con los contribuyentes cuáles son sus obligaciones. Lo que más nos interesa como administración municipal es que conozcan su calendario tributario dentro del territorio de Facatativá. A nosotros no nos complace sancionar al contribuyente y que nos pague sanciones e intereses o multas. Entonces nuestro interés es que se enteren de cuáles son sus obligaciones con el municipio de Facatativá de una forma clara, de una forma precisa. Entonces esa es nuestra prioridad para el día viernes 16 en el auditorio de la Cámara de Comercio de 8 a 12 del día. También socializar con nuestros contribuyentes de industria y comercio, o sea, nuestros tenderos, nuestras empresas importantes de Facatativá, que el Ministerio de Hacienda cambió el formulario de declaración de industria y comercio. Esto cada municipio tenía su formulario, su estilo, su forma. Ahora hay un formulario único. Que lo que pretende es que contribuyentes de todas partes del país no tengan problema en tributarle a su territorio donde originan sus ingresos. Y vamos a socializar porque es un formulario realmente muy sencillo que las personas pueden utilizar. Y obviamente seguimos tocando el tema de reforma tributaria nacional porque eso también es una parte de cultura tributaria que hay que nosotros ser solidarios con el Estado y hay que seguir mejorando la capacitación respecto a estos temas. Bueno, doctora, usted mencionó hace un momento que la intención de la Secretaría de Hacienda no es sancionar ni empezar a cobrar intereses, pero me imagino que hay personas que tienen una deuda amplia en cuanto a tema de impuestos. Estas personas se pueden acercar a la oficina, a revisar su Estado, a conciliar qué procesos hay al respecto. Claro que sí. Igual es una obligación de parte nuestra cobrar los impuestos y ser equitativos con ello. Y las personas que tienen deudas altas las hemos invitado de una manera persuasiva, que vengan, se acerquen, conozcan su Estado de cartera. Y hemos llegado a hacer acuerdos de pago exitosos, fáciles de alcanzar. No podemos hacer acuerdos de pago laxos que no se cumplan porque no estaríamos cumpliendo ningún objetivo. Pero las personas pueden acercarse y conciliar. Claro que sí. De lunes a viernes, de 8 a 2 y de 2 a 5, hay un abogado siempre recibiendo los contribuyentes morosos que se quieren poner al día. Bueno, la gente se pregunta en las calles, ¿pago mi impuesto? ¿En qué vamos a utilizar los impuestos? Bueno, estamos recuperando facetativa. No es sencillo, no es fácil. Enfocado en dos sectores importantes, creo que es la prioridad que todos los ciudadanos, y nos incluimos como administración queremos, es fortalecer, obviamente, todo el tema de seguridad ciudadana. Y el tema de Maya Vial, que es la prioridad ahorita que apremia a los ciudadanos facetativos. Bueno, doctora, explíquenos brevemente la factura del impuesto, ¿cómo viene discriminado? ¿Cómo se trabaja? Bueno, en la factura del impuesto, si usted está al día, le va a aparecer dos fechas para que usted organice su dinero. Una, el 28 de febrero, la otra, el 31 de marzo. Le va a aparecer así. Si usted es moroso, solamente va a tener una fecha, que va a ser en este caso 28 de febrero. También hay una opción de que si usted gusta hacer un aporte voluntario, este aporte voluntario es para el fondo de seguridad, y fortalecer el fondo de seguridad. Si usted lo quiere hacer, lo puede hacer sin ningún inconveniente. El banco a usted le va a preguntar, ¿con aporte o sin aporte voluntario? Básicamente, eso es así como viene la factura del impuesto predio. Bueno, doctora Paula, la invitación a la gente facultativa para que se acerque y pague sus impuestos, y con esos impuestos, como usted lo dice, estamos recuperando facultativa. Sí, claro que sí, que sigan con esa excelente cultura de pago que hemos venido teniendo. Para los contribuyentes del régimen, simplificado, nuestros tenderos, nuestros comerciantes, su plazo de pagar el impuesto de industria de comercio es el 30 de marzo, ya no es el 30 de abril. Importante dato, para nuestros grandes contribuyentes, el plazo es el 28 de febrero. Invitarlos este viernes 16 de febrero, de 8 a 12 del día, en la Cámara de Comercio de Facatativa, para que se actualicen en materia tributaria en nuestro territorio facatativa.